En principio creo que ha sido un partido de un nivel físico en cuanto a ritmo superior a lo que debería ser después de 10 días de preparación, al menos para nosotros. Me ha gustado el equipo, me ha sabido superar la situación del primer gol. Luego hemos estado en algún momento, como es lógico, y esperamos impreciso en algunas fases del juego, pero me ha gustado. Le hemos dado la vuelta al partido, hemos generado ocasiones, hemos disparado mucha portería, hemos sufrido también alguna que otra situación que tenemos que mejorar. En general muy satisfecho, hemos repartido minutos, que era el objetivo de esta pretemporada. Prácticamente tenemos a todos los jugadores con un buen número de minutos y preparados para lo que se avecina. Y la única nota negativa es la lesión de Douglas. Todos los aspectos del juego nos interesan y hay que considerarlos. Creo que antes de ese partido habíamos encajado solo tres cornes o recibido tres cornes y nos habían encajado dos goles. Bueno, el fútbol es así de caprichoso. El año pasado hicimos una mejora incuestionable en ese aspecto del juego y es algo en lo que insistimos mucho, en lo que trabajamos mucho, pero eso no significa que no vayamos a sufrir. No somos un equipo demasiado alto, por no decir pequeño o bajo, y son aspectos del juego que tratamos de pulir y de mejorar, pero siempre va a ser un punto de sufrimiento. El día que cambiemos el perfil de los jugadores del Barça seguramente defenderemos mejor ese tipo de situaciones, pero sufriremos en lo que es el juego. Y nosotros consideramos que es más importante dominar el juego y tener el perfil de los jugadores que tenemos que no otro cualquiera. Pero es evidente que es un área de mejora y seguiremos trabajando como lo hemos hecho a lo largo de esta temporada pasada.